En el reloj de la pared, el tiempo pasa al espacio Los nombres de los días cuentan hacia atrás, uno menos para llegar a viernes Y disfrutar del fin de semana, hasta un rato a tu gente Estás cansado pero te encuentras bien, a salir de tu rojo a coger este Absorto, tiras fuera del vano, con la cabeza dando vueltas Demasiado cansado, aburrido, deseando que pase algo ¿Qué tal lo pasas con los amigos? El matrimonio aún funciona Hoy echan algo entretenido, dime a qué te dedicas ahora Los problemas no son nada nuevo ¿Qué tal lo pasas con los amigos? El matrimonio aún funciona Marcha volteando hasta tu casa, pagándome las facturas A veces el agua llega hasta el cuello, a veces llega hasta la cintura De vuelta de comprarme ese regalo, has quedado para tomarte algo Para desahogarte entre colegas y ganarte en el trabajo Los problemas no son nada nuevo Si entradas con limpia y lo zapato Por las noches cuando dejas atrás la vida de la empresa Donde todo son las extras obligadas, puntadas y quejas Con unos meses te contrato hasta que salga otro más barato Siempre sin tiempo ni dinero, viviendo solo para esto A veces tienes que sacar a ti Si algún día nos unies en mostro Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.